Música Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento mensual A ver cómo lo mata la niña Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento mensual Cómo se mata el gusano 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 hay que rematar el gusano hay que rematar el gusano vamos y este es el remate del gusano y como se mate el gusano y como se mate el gusano ¿Qué es? ¡Ay, qué bonito! ¡Eres una noche! ¡Eres una noche! ¡Eres una noche! ¡Vamos a ir a la noche! ¿De cuánto te quedes? Te lleva cuatro o tres. ¡Meguino a donar! ¡Pilla el agua! ¡No está! ¡Meguino a donar! 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 ¿Cómo quedan los videos de aquí del guagua? ¿Quedan bien? ¡Vaya! ¿Cobras? ¿A quien te grabes le cobras? ¿Oíste? Ahí está la primera víctima. Sí, ya me empecé a cobrar. Aquí es de gratis. ¿A dónde? Aquí en mi canal es de gratis. Pero en otro hay que cobrar. ¡ay! ¡Ja ja ja ja! ¡Vamos 좋아요! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!